Hola desde acá, desde Futaleufu, les queremos contar lo que ha sido nuestro gabinete en terreno durante estos días en la provincia de Palena. Contarles que el día lunes estuvimos en Chaitén realizando nuestro gabinete semanal con la presencia de todos los Ceremis y donde también invitamos a los alcaldes y alcaldesas de la provincia a poder conversar acerca de las principales problemáticas que tiene esta provincia y cómo podemos comenzar a tejer un trabajo en conjunto. Estuvimos recorriendo Chaitén, ayer estuvimos en Palena, hoy día estamos en Futaleufu para el día viernes estar en Gualaigüe donde tendremos reuniones con distintas autoridades locales alcaldes, alcaldesas, concejales, pero también con la sociedad civil, con vecinos y vecinos que se han acercado a nosotros a plantearnos cuáles son sus principales preocupaciones y para que de esta manera nosotros desde el gobierno y como nos ha pedido nuestro presidente Gabriel Boric podamos poner énfasis sobre todo en los lugares donde el Estado ha estado ausente en los últimos años. Esta semana en un hecho inédito para nuestra provincia hemos presenciado e intervenido en el primer gabinete regional en el cual concurrieron todos los Ceremis de las distintas carteras de nuestra región además de la delegada presidencial regional, Giovanna Moreira haciendo cumplimiento del mandato que nos encargó nuestro presidente Gabriel Boric nos hemos dirigido a todas las comunas de la provincia de Palena y hemos tenido una gran receptividad por parte de las autoridades locales, los alcaldes, concejales y también de la comunidad. Realizamos distintos actos, principalmente en Chaitén nos reunimos con el alcalde, en Palena con sus equipos técnicos y lo mismo en Futalefú entre otras actividades que pudieron hacer nuestros Ceremis al desplegarse por nuestro territorio. Sí, una reunión realmente histórica, basado en que es la primera vez que yo veo de los nueve años que llevo de gestión como alcalde de Chaitén que se haya hecho una reunión de coordinación de todos los Ceremis con la delegada presidencial acá en Chaitén lleva una mirada diferente de estar en contacto con la comunidad marca un hito sumamente relevante que nuestras autoridades regionales tengan esa mirada de estar en contacto con sus autoridades locales que son la primera autoridad que está vinculada a los alcaldes y los concejales con su gente y venir a recibir esta información aquí en terreno yo creo que esto marca el inicio de una nueva era la cual nosotros acá como alcalde de la provincia de Palena y también específicamente en Chaitén nos deja muy tranquilos de seguir trabajando en equipo con los Ceremis que son la voz más potente que tiene el gobierno del presidente Boric en el territorio Muy buenos días, Alejandro Abello, alcalde de la comuna de Futalegufú la verdad que muy contento con la visita que tuvimos de la delegada presidencial la señorita Giovanna Moreira gentilmente nos invitaron como territorio estuvimos como asociación de municipalidades participando de la reunión de gabinete que sostuvo este pasado lunes en la ciudad de Chaitén en donde tuvimos la oportunidad de dialogar con todo el gabinete con todos los Ceremis del gobierno regional así que muy muy contento con la actividad pero también ellos se desplegaron en terreno y estuvieron visitando las comunas de Palena, de Chaitén y de Futalegufú el día de ayer miércoles así que tuvimos la oportunidad también de sostener distintas reuniones salidas a terreno, estuvimos visitando algunas escuelas pero también visitamos el gimnasio de la escuela de Futalegufú entre otras actividades también nos reunimos con la comunidad educativa muy provechosa la actividad así que la verdad que contento y la verdad que esto marca yo creo que una diferencia sustantiva en la forma en cómo un gobierno tiene que hacer gestión dentro del territorio y eso es conversando con los alcaldes, los concejales y con la comunidad en su totalidad así que muchas gracias por la actividad Bueno, la verdad estamos muy contentos por la reunión agradecer obviamente la visita de la autoridad, de la delegada del delegado provincial, del presidente de la Junta de Vecinos y también de los vecinos por supuesto es una reunión que tuvo una concurrencia porque es un tema muy importante para los vecinos la conectividad y esta demanda histórica del puente que está empezando a tomar forma se puede concretar en los años que vienen entonces estamos muy contentos porque pudimos llegar acá la idea era que la delegada pueda asistir a este lugar vea la realidad que tiene Palena el sector El Tranquilo y estamos bien conformes con eso también agradecer también los compromisos que se van asumiendo de seguimiento de temas de temáticas que se aprovecharon de comentar con los vecinos como lo decían en agricultura, telecomunicaciones que son temas que tenemos que avanzar también así es que nos vamos muy contentos de esta reunión hay cosas que seguir trabajando, ¿cierto? seguir gestionando seguir preguntando en qué están los estados de avance y pensar que en el proyecto del puente Palena el diseño puede estar en ejecución asignándose el recurso el próximo año es un tremendo avance para nosotros para el sector sobre todo para los vecinos que sabemos que luchan mucho por y han hecho mucha patria acá en este sector que siempre sufrió de aislamiento así que estamos contentos agradecer la unidad de los vecinos ¿cierto? estos últimos tiempos hemos tenido reunión y han asistido porque ese es el camino en el fondo de ir trabajando en conjunto para poder ir concretando las necesidades que tenemos así que feliz vamos a irnos con más energía ahora para seguir trabajando Bueno, como alcaldesa quiero agradecerle especialmente a la delegada presidencial que está aquí presente está también el delegado provincial están muchas enemías vinieron aquí a la comuna de Gualaigüe especialmente para que tuvimos una mesa de trabajo con todas las autoridades comunales y especialmente que vino una cantidad de autoridades que yo quedé sorprendida pero contenta porque vinieron a una parte de que vino igual el Ceremi de Bienes Nacionales a entregar muchas actas de erradicaciones y yo lo que le decía que el acta de erradicaciones es el comienzo pero nosotros necesitábamos los títulos y tengo esperanza de que si ya reaccionaron en tan poco tiempo yo estoy segura de que prontamente vamos a tener no tan solo que títulos sino que le tocamos varios temas especialmente que necesitábamos con urgencia o un hospital aquí en la comuna que es la única comuna en la provincia de Palena que no tenemos hospital el tema de las carreteras el tema de los abordadores entonces se lleva muchas tareas para la casa la delegada presidencial que le entregamos una carpeta completa aparte de que ya lo conversamos y aquí lo más importante que está aquí que nos acompañó en esta inauguración de esta escuelita imagínense que esto lo llevó el aluvión en el año 2015 y todos pensábamos que jamás íbamos a tener una escuela porque decían dos, tres niños no vale la pena un establecimiento y si fuimos escuchados realmente por el gobierno de Chile así que como una de estar contenta como una de estar contenta que la delegada se dio el tiempo hoy día de quedarse para que podamos inaugurar con una niñita imagínense este colegio entonces esas cosas uno lo valora no tan solo como autoridad sino que la comunidad está muy contenta así que muchas gracias delegada de verdad que muchísimas gracias por todo lo que hicieron a nivel provincial y especialmente la comuna que vino muchas hermanas a visitarnos y se llevan como se dice las carpetas ya de todas las peticiones que tenemos la necesidad que tenemos aquí especialmente en la comuna de Hualayhuay visitamos tres centrales de respaldo en Chaitén en Río Azul y en Palena para poder verificar la operación de estas centrales que abastecen de suministro a las comunas de la provincia de Palena Chaitén Futaleufú y Palena también estuvimos en terreno revisando los trabajos que realiza la empresa eléctrica relacionada a Zapoda nos interesa enormemente poder tener un suministro de calidad para los habitantes de la zona buenos días a todos y todas estamos acá en Futaleufú con este paisaje verdad la laguna Espejo nos hemos desplegado como autoridad de la cartera del Ministerio de Transporte verdad en distintas comunas de la provincia de Palena particularmente durante este día estuvimos en el lago Espolón visitando los servicios de conectividad lacustre y terrestre verdad que van desde Puerto Calderón a Puerto Poleto y luego conversando con Don Cornel un prestador de servicios subsidiados de transporte terrestre tuvimos la oportunidad también de ir conversando con otros usuarios usuarias verdad de los sistemas de conectividad conversar también con el director de la escuela rural el límite donde también tenemos un servicio de transporte terrestre para escolares que sirve a 24 alumnos y alumnas de esta escuela también visitamos un nuevo recinto un terminal de buses que construyó la municipalidad de Futaleufú y que nosotros como ministerio debemos autorizar para que inicie su operación estuvimos conversando sobre conectividad aérea sobre conectividad terrestre desde Futaleufú directo a Bartomón vía Argentina por bus entre otras cosas tenemos muchos desafíos en esta zona que ha sido rezagada históricamente sin embargo es destacable que el estado está presente acá está el ministerio conectando a las personas y hoy en día nosotros como autoridades también estamos acá tomando perspectiva recogiendo los testimonios de nuestros usuarios y usuarias y por supuesto llevándonos una mochila de desafíos de necesidades de propuestas para poder mejorar nuestros servicios en la zona otras autoridades también han estado presentes de distintas carteras todos en conjunto hemos ido abordando los temas porque nosotros consideramos que como gobierno primero tenemos que estar desplegados en terreno y segundo que tenemos que abordar todos los temas de manera integral y multidisciplinaria hoy día estuvimos recorriendo lo que será la nueva costanera de la comuna de Chaitén lo recorrimos con la delegada presidencial también con los distintos Ceremi para destacar una inversión en el espacio público una inversión de cerca de 4.500 millones que viene en el contexto de esta recuperación de los espacios públicos y la entrega para los distintos usos las distintas instancias que la propia ciudadanía quiere levantar en sus comunidades y de esa manera vivir estos espacios públicos y construir mejores ciudades en sus comunidades y de esa manera que la propia ciudadanía que la propia ciudadanía